Hola y bienvenidos a otro videotutorial de la serie de videotutoriales sobre la pecera de BOTBOYS. La pecera de BOTBOYS es un aparato, un electrolizador capaz de transformar el agua en gas oxídrico en grandes cantidades. Su inventor, el norteamericano BOTBOYS, ha liberalizado la patente para que cualquier persona pueda replicarla y usarla sin tener que pagar ningún tipo de royalty. Bien, lo que estamos haciendo en esta serie de videotutoriales es explicar toda la información que disponemos, toda la información que en su momento compartió el inventor y ponerla a disposición de todo el mundo para que el que quiera replicarla así lo haga. Hasta ahora habíamos visto cómo se construye el electrolizador y cómo se fabrica la parte electrónica. Solamente nos falta una parte del invento, que es la parte que tiene que ver con los sistemas de seguridad y en el diagrama que estamos viendo viene dibujada como un circuito de color amarillo. Desde que el gas se produce hasta que sale del electrolizador y entra en el vehículo debe pasar por una serie de circuitos que lo que hacen es filtrar ese hidrógeno y que cumplen una doble función. Una función de seguridad y una función de filtraje para conseguir que el gas que se introduzca en el vehículo sea lo más puro posible. Bien, como veis en el circuito lo que hay son dos burbujeadores y una válvula antirretorno. Estas piezas de seguridad son imprescindibles y además son fáciles de fabricar. Los materiales para fabricar los burbujeadores son fáciles de encontrar y además son bastante económicos. Tenemos que tener en cuenta que deben ser burbujeadores de gran tamaño, ya que van a soportar un volumen de gas bastante elevado y que deben estar perfectamente sellados para cumplir su función. Lo que estamos viendo es un esquema básico de un burbujeador. Tiene, como podemos ver, una entrada por donde va a entrar el gas. Después tiene líquido en su interior, o sea, está lleno de agua y en ese líquido es donde van a burbujear el gas. Y después tiene un orificio de salida que es por donde va a continuar haciendo el circuito. Realmente no es una cosa complicada y la construcción de los burbujeadores se puede hacer de varias formas. La más sencilla y económica probablemente sea usando dos tapones de PVC y un trozo de tubo de PVC con el cual podemos fabricarnos el recipiente y después hacerle los agujeros necesarios para introducir los racores de entrada y salida. Otra manera de hacerlo es usando depósitos de los que se usan para hacer filtros de aire. BOTBOYS utiliza este tipo de recipientes que también son económicos, también son fáciles de encontrar y nos ahorran trabajo porque ya vienen prácticamente hechos. Ya vienen con su entrada, con su salida, solamente hay que acoplarles los racores e introducirles los tubos. La válvula antirretorno es algo que se compra, ya fabricado, son económicas, fáciles de encontrar, no tiene mucho que explicar, es una válvula y la pedimos como válvula antirretorno. Lo único que tendremos que tener en cuenta es el tamaño del diámetro del tubo que estemos usando para el caudal de gas que estemos utilizando. Bien, evidentemente, como acabamos de ver, se trata de algo económico y fácil de realizar, pero que es necesario porque el tema de la seguridad al estar trabajando con gas oxídrico es muy importante. Estamos manejando grandes volúmenes de gas y debemos hacerlo con total precaución. Una vez que el gas sale del electrolizador y pasa por estos burbujeadores, el siguiente paso es inyectárselo al vehículo para poder hacerlo funcionar. Y para hacer esta operación, Botboys lo que utiliza son los carburadores de GLP. El GLP son las siglas del gas licuado del petróleo, es un gas que se utiliza también para hacer mover vehículos y existe un sistema para adaptar cualquier coche de diésel o gasolina al sistema GLP. Con estos carburadores lo que conseguimos es tener un coche híbrido que puede funcionar tanto en gasolina o diésel como con GLP. Se puede conmutar, podemos transformar que vaya a combustible líquido o bien a combustible gaseoso dependiendo de lo que queramos utilizar. El GLP es un gas que se puede almacenar a diferencia del gas oxídrico que debe ser consumido en el momento de ser producido y el GLP se almacenaría en un depósito en el maletero. En cambio, el gas oxídrico debe ser producido en el momento de que se va a consumir y lo haríamos a través de la celda de electrólisis. Tenemos que tener en cuenta que el gas licuado del petróleo y el gas oxídrico no son exactamente iguales ni tienen las mismas características y tampoco tienen el mismo poder de combustión. Por lo tanto, habría que hacer algunas modificaciones tanto en el carburador de GLP como posiblemente en el motor del coche si queremos hacerlo funcionar al 100% con hidrógeno. Este tipo de modificaciones no vienen explicadas en la patente que Bot Boys nos está compartiendo y lo único que se nos aclara es que hay personas que han conseguido hacer mover sus coches al 100% con hidrógeno pero que también no todos los vehículos están preparados para soportar hidrógeno puesto que están hechos para funcionar con diésel o gasolina. Y es posible que si hacemos funcionar nuestros coches solo con hidrógeno haya que rectificar el motor cada cierto número de kilómetros. En cualquier caso, esta parte la deja Bot Boys a nuestra experimentación y en definitiva hasta aquí sería la explicación que él nos da en los documentos que comparte. El tema de los burbujeadores creo que es bastante sencillo y no creo que necesite una gran explicación puesto que, como hemos visto en la imagen, simplemente se trata de hacer una entrada o una salida y llenar el burbujeador con líquido. Lo único que habría que destacar es que también se le podría poner en la parte inferior una válvula de drenaje para evitar posibles inundaciones del burbujeador por exceso de líquido. Podría haber un trasvaso de líquido desde el electrolizador al burbujeador. Para ello podemos poner una válvula en la parte inferior de los burbujeadores. Bueno, pues creo que con este vídeo dejamos terminado todo lo que reconcierne a la parte teórica de la patente de los documentos que Bot Boys ha compartido en los que se explica cómo funciona su invento. Y nada, la parte de seguridad de los burbujeadores es importante tenerla en cuenta. No deberíamos instalar nunca un electrolizador sin los dos burbujeadores de seguridad y la válvula antirretorno porque podríamos tener problemas, cualquier chispa podría provocar una explosión en el electrolizador lo cual podría ser muy peligroso. En este caso, al tener los burbujeadores, la explosión se produciría en el circuito del burbujeador y haría un corte para que esa explosión no llegase al electrolizador que es donde se va a almacenar la mayor parte del gas. Bueno, estos sistemas de seguridad son muy importantes así como tener en cuenta también que no haya ninguna fuga en la construcción del electrolizador ya que el gas oxídrico es un gas muy pequeño y que se puede fugar incluso a través de materiales sólidos. Por lo tanto, cualquier pequeño error en la fabricación del electrolizador podría dar lugar a una fuga de gas lo que podría llevar a una explosión. Botboys asimismo tampoco nos recomienda instalar el electrolizador en el interior del vehículo o por lo menos en el mismo habitáculo en el que vaya el conductor y en sus vídeos vemos como tiene instalado el electrolizador en el maletero en la parte de atrás y también se podría hacer instalando incluso el electrolizador en la parte baja del vehículo, fuera de lo que es el habitáculo. Bueno, aparte de esto en el documento que Botboy nos comparte se explican algunas consideraciones sobre los distintos tipos de motor ya que no sería lo mismo implementar el gas oxídrico en un coche diésel que en un coche de gasolina el coche de gasolina utiliza bujías y deberíamos hacer un retraso en la chispa de la bujía para que el giro de las bielas fuera el adecuado ya que el gas oxídrico explotaría con antelación a lo que lo haría la gasolina. En el caso de los motores diésel esto no es necesario ya que no utilizan bujía y sería más fácil la implementación al 100% de gas oxídrico. Otra de las alternativas que hay es usar el gas oxídrico como un complemento y no como para usarlo conjuntamente con la gasolina o con el diésel lo cual llevaría también y requeriría ciertas modificaciones en los sensores que alimentan la ECU la unidad de control del vehículo que es la que le dice a los inyectores cuánta combustible deben inyectar. En este caso si lo que queremos es usar conjuntamente el gas con la gasolina a modo de ahorro deberíamos hacer algunos cambios en estos sensores lo cual tampoco viene explicado en este documento y deberíamos investigar por nuestra cuenta que cuáles son los cambios adecuados que debemos hacer en cada caso ya que cada coche es diferente. Bueno pues creo que hasta aquí lo vamos a dejar podéis ver el documento completo en el blog os dejo el enlace abajo en el documento que se compartió en donde viene explicado todo lo que estamos sacando en estos vídeos lo tenéis en el blog y hasta aquí yo creo que ya terminamos con la parte teórica y a partir de ahora pues en la medida de nuestras posibilidades si tenemos tiempo intentaré hacer una réplica para poder seguir viendo más cosas de este aparato a nivel digamos ya práctico así que nada nos vemos en un próximo vídeo tutorial